Estás peleando, tú se entiendes todo Si quieras no tomarás, mi pobre corazón Te harás, mi pedazo quiere no No lo pasas, mi pobre corazón Estás peleando, tú se entiendes todo Si quieras no tomarás, mi pobre corazón Te harás, mi pedazo quiere no No lo rompas más, mi pobre corazón Estás peleando, tú se entiendes todo Si quieras no tomarás, mi pobre corazón Te harás, mi pedazo quiere no No lo rompas más, mi pedazo quiere no No lo rompas más, mi pedazo quiere no No lo rompas más, mi pedazo quiere no Adicciono de algún tipo a locos de macho Dejamos un mensaje que recuerdo hoy Los peligrosos, los cambios, los difíciles, los hermosos, los más grandes, el poderoso Te digo con certeza que hay más emoción Que romperos, hombreros, disparar, reñón Dejamos untar la vida, de abdomen, animalito Sono payasos del rodeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!